Hola a todos los amigos, ¿estás con un nuevo video para el canal? Hoy les voy a enseñar a hacer una decoración muy bonita y la verdad es que... Necesitamos una cajita, supongamos, para poner nuestras cosas, vamos a necesitar palitos y de estas cositas, que no sé cómo se llaman, o pueden usar unicel, no hay problema y vamos a empezar, vamos a poner las cositas estas y vamos a ir, por ejemplo aquí hay un poquito de espacio, no se mueve y vamos a, yo debería sacar las dos, pero bueno, vamos a sacar ratito de esto y a cortar y vamos a meterlo en los tuyos, luego ya ponemos los palitos, que los puedes pintar, como quieras y los ponemos y ya está y lo único que queda es de ponerles tus cositas, puedes poner unos hartos, etc y ya está listo y vamos a ver cómo queda Hola, ahorita se está haciendo el freeway y la razón por la que yo quiero entrar es porque quiero que me vean más personas, quiero hacer un canal colaborativo y así y bueno, espero que lo veas esto, Kaili, y bueno, espero que les haya gustado si les gustó no subí de poderle like, suscribirse, compartir y comentar Bye